Bienvenidos a este canal que se llama Tarot Deportivo, en el cual voy a hacer una lectura tarot para el partido entre el Betis vs Villarreal por la Liga Española 2020. Los invito a suscribirse, activar la campanita y darle me gusta, además de comentar y compartir con sus amigos. Bien, para el Betis empieza el encuentro teniendo todo su favor, toda su disposición para el encuentro, donde va a tener que, durante el desarrollo del partido, va a tener que dominar al rival para poder llegar al ataque, para finalizar el encuentro con una mentalidad positiva para los próximos encuentros que vienen. En cuanto al Liga Real, empieza el encuentro con algunas sombras, algún pozo de depresivo, tal vez, para que durante el desarrollo del partido, trabaje mejor de otra manera para llegar al alto rival, finalizando el encuentro. No tan bien, ya que van a perder algunos puntos jugadores por ese o no expulsión o no que fuera. En esta lectura tarot sale ganador el Betis. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por ver el video, nos vemos en la próxima, adiós.